Despacito, mami, yo sé que te va a gustar Despacito, mami, yo sé que te va a encantar Mueve, dale, va Despacito, mami, yo sé que te va a gustar Mueve, dale, va Sabroncito, vamos a bailar ¡A la cosa! ¡Lévanlo! ¡A la pieza! ¡Vamos! ¡Vamos! La mexicana se puso a bailar Sudaba tequila, lo quiero probar Díos de mi gana, la van a envidiar Baila como Dios, así no jodas ¡Súbale! 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 ¡Vamos a bailar! ¡Súbale! 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 ¡ Esta noche se está buena para bailar, para bailar Cha 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 cha, para bailar Muévete pa'ca, para bailar Cha 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 cha, para bailar Rumba pa' goza, para bailar ¡Aprieta! La noche comenzando Esta música sabrosa que me llama Esta música sabrosa que me prende ¡Vamos a bailar! ¡Vamos a bailar! ¡Vamos a bailar! ¡Vamos a bailar!